¿Por qué gritas furia? Ay, porque se vas a abrir, insoportable, siempre lo mismo, los gritos, la cacatúa esta, me tienen harto. ¡Ay, paricón! Que sea más respetuosa, Santi, porque vivimos todo el tiempo esto, boludo. ¡No, cada uno feteja como quiere! ¡Santi, insoportable! ¡Aquí, que a la final no vas a llegar! Que le queda poco, aprovechá el número para despedirme de tanto la que es. ¡Fachuto! Sí, es fachuto, más fachuto es todo porque no viene con tu amiga, que también es la suerte. ¡Si tampoco lo querés, despedida, despedida! ¡No pierdo este tiempo en mí! ¡El mío tiene 40 minutos! ¡El mío tiene 40 minutos! ¡Me voy a meter a la final no me lo se le decía en la cara! ¡Aprovechá de pedirla! ¡Aprovechá de pedirla! ¡Aprovechá de pedirla! ¡Aprovechá de pedirla porque no lo vio se la lleva! ¡Aprovechá de pedirla porque no lo vio se la lleva! ¡Aprovechá de pedirla! ¡Aprovechá de pedirla! Hagamos algo, para, para, para. Voy a felicitar a los que quieren que felicite, a los que no quieren que le felicite, no los felicite un carajo. Felicito a los que están contentos que se va Sabrina, felicito a los que se quedaron. Y también a los que quedan tristes por Sabrina, también los abrazamos.